Así que chamacos, vámonos a la pista, vamos a bailar este tema para ustedes en esta gran ocasión por parte de Discomóvil Cali Rumba. Y ahora, los chupetones. Y bueno, vámonos a la pista señores, viene la participación del señor Jorge Tosqui y los chupetones, un señorón que ha confiado en nosotros también su música. Así que vamos a presentarles este tema en esta noche, se llama, se titula La Cumbia, La Cumbia de la Luna. ¡Vámonos a la pista señores, vámonos a bailar hoy! Y ahora, los chupetones. Ellos son los chupetones señores, es el chulula, es el señor Jorge Tosqui. Hoy para los chocotraviesos, San Pedrito Sachisensa. Mis ahijados, angelitos locos del sabor, es el chocorrol, el jaycro, el becker, el rostro sonidero, ese dorzai, así. Todos los bajos tres quince, la banda burra, desde Samba, S-Pack y el Cuco. Hoy para la chica, la chica dorada, en Adelia, hasta la Unión Americana. Hoy para los chupetones, y su cumbia, 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 cumbia para ti. Hoy para el Seyona, y Carelli, su gran amor, y el chulo. Hoy para Susi Santilla, hasta la Ciudad de México. Para Flor Velázquez, ahí va a bailar el avatar. Hoy para mis dos princesas, con mucho amor. Leilene Bairani, y su hija Smith. El sonido esencia latina, mucho. Y Martín, Martín Echenda. Hoy para los juniors. Son los chupetones, el señor Jorge Tosque, hasta Cholula. Ese cholito. El auténtico es de los sonidos. Ese es el sueño, señores. Hoy el saludo para Pedro Martínez. Sonido Caribe. Azcapotzalco, México. Y para el oso. Sonido Marisol. Hasta Isla Huaca. Toluquita la Bella. Ay Dios mío, ay Dios mío. Este es un tema de estreno. Es la cumbia de la luna. Son los chupetones. Hoy. Hoy para Carol Reyes, hasta Oaxaca. Hoy para los que papacitos de la cumbia. Hasta Cholula. 100% Samurai. Y Discomobi Calirumba. Con su sello Perron. Discomobi. Calirumba. Ese es el sueño, señores. Ajá, ajá. ¿Cómo dices? Buena aventura. Hoy para Leo Mejías. Hasta la Ciudad de México. Elvira. Sonido Caneo. Progreso Nacional. Para Carlos Sánchez. Sonido Nemesis. Hasta el Salón de la Alegría. Cumbia. 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 Hoy para Pedro Flores Navarro. Publicidad es el ganso. Allá en Nueva York. Para Andrés Discos, el Cumbia. Allá en Argentina. Cumbia. Ceci Romero. Publicidad es soñadora. Ciudad de México. Hoy Discomobi. Calirumba para ti. Ajá. Ese muñeco diabólico. Todos los chocotraviesos. Siempre con su... Yep. 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 Cumbia. 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 Cumbia para ti. Hoy. Ajá. Cumbia. 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 Muy bien. Hoy para Ana Lucía Sandoval. Ahí está el saludo para el sueños. Vaya, vaya. Su Chavo del Cholo Disco Móvil Cali Urunda Hoy para Valeria Pequeña Martínez Hasta la libre Buenaventura El saludo especial para el Trompas Hasta el sur de la ciudad Ahí está para el Miamías El festejado de esta noche De barrio y para el barrio Estos bien sabores señores son Ahí viene el muñeco diabólico Y su Cumbia 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 para ti Es el sabor de los chupetones señores El señor Jorge Tosqui Hasta Cholula Disco Móvil Cali Urunda Ahí está para Santiago Sánchez Gómez Es el tema de luna Hoy todos mensajados Angelitos locos del sabor Es el Diego Chocorron Ese Becker El monstruo sonidero Así Ese Dilber Gabriel y su amor Yanet Malditos zombies Ese Pillo Ese Félix Todos los mismos de Chumla Oye siempre con quien Sonidos en ciudad Hoy para mi madre La señora Le va a estar haciendo Vuelta 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 Ey 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 Y la UFEDX Los Unidos Ese soy yo Hoy para mi hermano Jack Castillo El grupo Chiripa Y mi cuñada Lupita Hasta Cholula La chica dorada En Edelia Hasta la Unión Americana Esto se va señores Se va Esas primas El grupo Chiripa 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 El grupo Chiripa